La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras, la reja, la niebla y el viejo alcohol Recuerdo que entonces reía, si yo te reía mi verso lejos Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron la reja, esta dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles al vago, dejando una esperanza que no ha de cegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfrió con la brisa, tu cálida risa, tu límida amor Tal vez se escapó a tus ojeras, la reja, la niebla y el viejo alcohol Tus ojos de azúcar quemada, tenían distancia dorada hasta el sol Y hoy, quieres hallar como entonces, la reja de bronce, llorando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron la reja, esta dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles al vago, dejando una esperanza que no ha de cegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar